Talla XS Es el más grande El más grande Oye, está caliente, me queme Ok, que más, bueno Amigos y amigas Bienvenidos a Amigos y amigas, bienvenidos a este Vlog, como están, bien o que Acá no es tenerlos acá hermano Poder hablar con ustedes Así como en los vlogs solemos hacer De una forma, acá como parceros Yo siempre hablo de cambios, en este canal Que hay, que los cambios y que tal Y que vamos a hacer cambios en la vida Y fue madre, ay María hermano Lo que implica hacer cambios Hacer cambios implica un esfuerzo Y muchas veces esos esfuerzos Te van a costar, muchas veces esos esfuerzos Van a requerir Un valor, un esfuerzo Una inversión Que bueno Tienes que plantearte si estás dispuesto O no estás dispuesto A asumir Esos cambios ¿No? Asumir Asumir los retos Y asumir Asumir los retos Y superarlos Para seguir En el cambio Seguir y llegar Al punto A donde quieres llegar Si yo puedo Si pudiera viajar en el tiempo, y eso es algo que he estado pensando muchísimo en estos días, uy, hermano, si pudiera viajar en el tiempo, si pudiera viajar un mes antes, dos meses antes o una semana antes, me diría que haga la siguiente cosa, me diría, ti, Juancho, weón, haga la siguiente vaina, no se le olvida de hacer esto, parce. Y sí, yo sé que viajar una semana al pasado, un mes al pasado, como que no es tanto, ¿no? Digo, normalmente en las series de ficción o en las películas de ficción se viaja al futuro o al pasado, pero normalmente son muchos más años, no una semanita, ni en mi caso, hasta a veces me digo, ush, qué bien me serviría volver al día de ayer y haber corregido este pequeño detalle que cometí o que no hice. Y la verdad es que eso son puras fajas mentales, parce, porque nadie puede viajar en el tiempo, por lo menos pues que nosotros sepamos, ¿no? Que nosotros sepamos, nadie viaja en el tiempo, hermano, y como nadie puede viajar en el tiempo, solamente nos queda el presente. El día de hoy, porque nos ponemos a pensar en lo que hicimos ayer, en lo que no hicimos ayer, y en lo que va a pasar mañana, y es ahí cuando llegan las preguntas, es ahí cuando llega el qué hubiera hecho o el qué voy a hacer, y pensar en esos momentos que ya no están, que no hacen parte del hoy, del presente, nos saca de la realidad, nos saca de lo que estamos viviendo. Hoy, hoy, en este momento, el hoy, el presente, es el momento más importante en la vida. Y no importa si el día de ayer pues la cagaste, o te equivocaste, o de pronto algo hiciste el día de ayer, pues no hay que recriminarse por las cosas que pasaron el día de ayer, porque no podemos viajar en el tiempo, por ahora, y cambiar ese tipo de cosas. Pero bueno, si viajamos en el tiempo, alteraríamos el espacio, la línea del espacio-tiempo. Pensamientos que tengo cuando salgo a rodar, en patineta o en bicicleta, y que bueno, terminan acá, en este vlog. Me gustaría saber qué piensas sobre esta vaina, que es un poquito profundo, un poco filosófico. ¿Qué piensas sobre el presente, el ayer, el mañana? Déjamelo en los comentarios, me gustaría leerte. Una buena noticia que quiero contarles es que volvieron los Tinto y Paja, después de un buen mes, un buen par de meses de no hacer Tinto y Paja, pues volvimos a hacer Tinto y Paja, toda la banda reunida. Ya hay dos videos de Tinto y Paja disponibles en el canal, por supuesto, del Tintintero, para que se pasen y los vean. Están muy buenos, hermanos, una risa garantizada. Y bueno, 20 de julio, día de la independencia. Hoy, a diferencia de muchos días de 20 de julio, de diferentes años atrás en Colombia, pues hoy no vimos desfiles de la policía. Salvo por ahí, cuando iba en bici, me encontré, bueno, iba a una bandada, ¿cómo se llama eso? ¡Qué guerra, qué guerra! ¡Hágalo, padre! ¡No, bien! ¡Oh, shit! ¡Fucking shit! ¡Oh, my God! ¡No, está cabrón, está cabrón! ¡Está cabrón! Una cantidad de aviones de esos que van a toda, hijo de madre, aviones F-10, F-11. ¿Cómo se llaman en los comentarios los que saben de aviones? Uf, hermano, que hijo de madre es aviones tan locos, eso va muy rápido. Me puse a pensar que, efectivamente, esos aviones son una locura, parce. ¿Qué tecnología, qué poder tienen esos hijo de madre es aviones? Y pensar que son viejísimos, ¿no? Esos aviones son viejos. ¿Caros? Costaron como que mucho billete, pero son viejos. Los que saben de aviones, por favor, déjenme en los comentarios de qué años son esos aviones, cuál es el modelo, la referencia, como cuánto estará valiendo uno como para ver cuánto vale va a comprar, no uno. Me venía pensando, ya, cuando sea presidente de Colombia, el primer día de presidencia, va a decir, bueno, papi, ¿cómo es? Nos montamos en un avión de estos y le vamos a dar la vuelta a Colombia. ¿Cómo es? ¡Divúlguese y cúmplase la ley! Oyo, grabando un video. ¡Hola, muchachos! Acá, Juan Bernal, presidente de Colombia. Vamos en el avión supersónico. Vamos pasando por encima de la guajira, papitín. Todo esto está custodiado como es. ¡Tal! ¿Está rodeando Venezuela? ¡Bien, chimba, todo bajo control, papá, excelente! ¡Ah, mierda, man! ¡Sí! ¡Oh! Desde que empezaron como que todas estas jornadas de movilización, de protestas, nunca había como estado en héroes, ahí viendo cuál es el panorama, qué es lo que acontece. Pasé hoy, el 20 de julio, y bueno, grabé cositas. Me gusta, como siempre, documentar lo que puedo dar desde mi ángulo. Y bueno, aprovechando que como fui a hacer una entrega hasta la 116 con AutoNorte, el parcero Andrés Cano, un cliente de nuestra marca Pinchado, nos hizo una compra de un hoodie y una camiseta. Entonces, pues, fui a llevárselo yo personalmente. Dije, voy a aprovechar. De regreso paso en héroes, miro qué onda, hago algunas tomas. Y bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Héroes es un espacio como interesante y desde hace mucho tiempo, desde hace años, mucha gente se ha reunido en ese espacio. Interesante como la gente todavía después de varios meses, desde que empezó toda esta onda que estamos viviendo en Colombia, pues se sigue apoderando de ese lugar. Y por ende, pues alterando el tráfico de toda la ciudad, porque el día de hoy 20 de julio, pues la ciudad estaba en un tráfico interesante, sobre todo en algunos sectores. ¡Ay amigos y amigas! Definitivamente me gusta mucho bloguear, me gusta hablar de pendejades y medias y a la vez que lo voy metiendo como con vainas un poco más personales. Y como les decía, de cambio. Entonces nada, por acá vamos a estar recurrentemente en estos blogs. Suscríbete para blogs, suscríbete para videos de El Taller Pinchao, suscríbete para videos acá de todos los parceros del Tintero Estudio. Acá pues mucho contenido que yo comparto en mis redes sociales, también les comparto la de contenido. Yo tengo una diarrea de contenido constante, papá. Gracias por estar acá en este canal, gracias por hacer parte de esta comunidad. Yo me llamo Juan y Hopa. Yo me llamo Juan y Hopa. Yo me llamo Juan y Hopa. Yo me llamo Juan y Hopa.